Los nuevos capítulos de Sonic Prime, temporada 3. ¿Qué pasará? ¿Sonic morirá? ¿Y Shadow? Bueno, les contaré todo eso y mucho más, ya que cada vez falta menos para disfrutar del final de una de las series de Sonic más populares de Netflix. Ya, ya, revientan ese botón de like y comenten, queremos ver a Super Sonic si te gustaría que aparezca en la batalla final. Bueno, creo que es más que evidente de que todo se está por terminar. En el último capítulo de la temporada 2, vimos como Nine traiciona a Sonic llevándose así los fragmentos del prisma paradoja. Y es gracias a los nuevos adelantos que sabemos que el zorro de 9 colas perderá totalmente la cabeza. Él quiere crear su propio universo, uno donde todo sea perfecto para él, dejando de lado a todos aquellos que lo trataron muy mal. Claro, Sonic no le hizo nada malo, pero hay que reconocer que él es solo un obstáculo para Nine. Aunque la pregunta es, si Nine tiene tanto poder, ¿por qué no lo elimina de una vez? Bueno, en un rato les contaré por qué, pero primero veamos, ¿cómo es que Shadow llegó al mundo del nefasto? Esta es una de las preguntas que tanto cuestan resolver. Si nos ponemos a observar, todo el universo empieza a defragmentarse debido al poder que está utilizando Nine. Por lo que, es muy probable de que Shadow y Sonic lleguen al nefasto gracias a una de las grietas dimensionales. Un claro ejemplo lo tenemos acá, en donde Sonic y Shadow se ayudan a subir hasta una de estas. Pero, hay algo que no comprendo del todo. Cuando Sonic está al borde de la muerte, al parecer culpa del poder del prisma, Shadow intenta cruzar uno de los portales que supuestamente no puede cruzar. Si recuerdan, este casi muere al intentar hacerlo. Por lo que, ¿qué pasará en esta escena? ¿Será que el poder del guión y del amor romperá esta regla? Él no está solo. Bueno, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Una vez en el nefasto, empieza la última batalla. ¿O la primera? Bueno, esto es a opinión personal, pero yo pienso que el primer combate que vemos, en donde Sonic y Shadow pelean contra un tipo de Metal Sonic, es en realidad el primer encuentro contra Nine. Ya que, una vez que derrotan al robot, seguramente Nine le presente a los demás. Y es así como a nuestros héroes no les queda de otra que huir del lugar. Y es ahí donde los universos son atacados por Nine. Por lo que, los personajes de cada uno de estos, junto al Consejo del Caos, vuelven al nefasto para ahora sí, dar inicio a la batalla final en un combate todos unidos. Aunque, en medio de todo esto, habrá que ver qué pasará con Sonic para que este esté al punto de desaparecer. ¿Habrá sido Nine el causante de todo esto? No lo sé, ya que, ahora sí, respondiendo la primer pregunta, ¿por qué Nine no elimina a Sonic si ahora tiene todo el poder? Simple, mi querido suscriptor. En la hipnosis revelada, se nos contó de que Nine necesita a Sonic para usar el verdadero poder del Prisma Paradoja. Esto se debe a que, como él causó todo este desastre con el Prisma, este está vinculado a Sonic de alguna manera. Es por esta razón que Nine necesita al erizo vivo para poder sacar todo el poder del Prisma. Este también es un muy buen argumento, ya que la batalla sería totalmente innecesaria si Nine pudiera desaparecer a todos en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden que falta cada vez menos para el estreno de los nuevos capítulos, así que suscríbanse en el canal para no perderse nada de nada. Por acá les dejo un adelanto de lo que podríamos llegar a ver en el nuevo capítulo 1 de Sonic Prime temporada 3. ¡Suscríbete al canal!